hola que tal amigos de motos moteros, adivine quien se va a ganar el premio al mejor pichurria ya le muestro y a los toros lo miran, dicen como un miércoles este man lo está haciendo, póngase el casco pero cuando ayer le atrevo a decir, aquí el joven de al frente tiene el casco puesto como si fuera una gorrita ahora no hay que ir a adelantar porque la hay que les le graba el joven mi hermano está fresco ya no le vuelvo a abrir espacio a las ambulancias porque me gane un poco donde me abrazas es que la ambulancia que para eso tiene sirena, es que yo no se que y es que son dos bueno nada, esto es un video muy informal, obviamente esto es para Andrés Moto el de la motingo ahí, scooter quien se está poniendo bien el casco y estoy esperando y no lo quiero adelantar tan solo para que vea a un policía de tránsito y que vea la cara que hace el mano, solo para eso, o sea que ese del video no lo voy a adelantar pero solo quiero que un policía de tránsito ahorita entrando a Bogotá lo detenga que el man pasa normal y no le dicen nada, llega a hacer uno y le ponen su que multa será que el man no se ha dado cuenta? claro que sí todos lo ven el sistema es muy gozado para no ponerse el casco, cierto? no se le vaya, no se le vaya y ahora si no hay ningún puesto de policía no les ha pasado que usted medio tenga algo que sabe que lo van a multar y que está todo asustado pero este manteniendo el casco y no lo pone ay ya se dio cuenta se dio cuenta se dio cuenta pero igual no lo tiene abrochado es que vea mi tío es pero inteligente ah no señor, es que se le estaba era cayendo todavía lo tiene como como coquita la verdad ni un policía mira ya quedó registrado como el churria de hoy hace tiempo les le vi un churria y ahí está, véanlo como esquiva esas alcancarillas como salta a esa muchispo como ve hacia el lado jajaja este es el churria este es el churria si intento llevarse oiga no se vale yo pensaba que había policía obviamente en la entrada de boca que se lo puso está ahí no, no obvio, el man si se cae no me pasa nada ahora si se lo puso se lo puso excelente señor y ahora si se lo puso el de rato se lo puso, se lo abrocho pero igual se lo abrocho se lo puse que no es importante bueno eso fue todo por el video ahí ya quedo registrado con la pichulia chao chao